Un día antes del traslarde, la criadora está muy bien llena y vamos a vaciar las abejas, las abejas puedes vaciar las vacías así y podemos hacer esto, mira eso es, así lo vamos a bajar las abejas, vean como ya hasta le construyeron cera a las copaceldas por dentro tienen cera, las copaceldas por dentro ya le hicieron un círculo de cera entonces esos son indicadores que están diciéndome las abejas, ey ya dame larvas porque tengo energía, porque tengo proteína necesito larvas, son indicadores que tengan cera adentro, ahorita las van a ver mejor ya que tras larves entonces esa cera es porque se activaron sus glándulas erígenas con el alimento carbohidrato que le estoy dando y con la proteína bueno, ya está, que no se les vaya a caer, agárralo, que no se te caiga, que no se llene de tierra aparte, vamos a revisar esto el bastidor, el bastidor ya empieza a brillar, lo empiezan a ver brillar brillar es que ya está el alimento en los bastidores, cosa que tenía muy poco, muy poquito alimento tenía ya está más pesado, está bien lleno de alimento y están energizadas las abejas y están más hinchadas ya está brillando las reservas, el alimento está funcionando bien, ya tenemos ahí el segundo, ahora dame el alimento por favor ¿Víctor? 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 ¿Ya llegó Víctor y no puede? ¡Una carreta! ¿Víctor? 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 Pues que se suba acá a la roca para que vean a ver, a ver, pero, metérmelo por favor pero vamos a hacer una pruebita bueno, no lo vamos a hacer, le aplicas aquí adentro, adentro, mira nomás aquí en el dedo mira, mételo adentro, adentro, clávalo dale, 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 dale ya está, con eso ahora tú, este, asómate adentro y diles, para no sacar el alimentador, diles cuánto alimento hay no hay nada de alimento, se lo terminaron no sé quién vino a robarse el alimento anoche pero, vamos a darle otra dosis le entran dos hay que taparlo, ya le dimos la segunda alimentación el día dos, aproximadamente otros tres cuartos de litro, jarabe espeso, ya no metes torta y está listo no puedes darle los dos, porque no, no es correcto, solo a colmena completa o estas criadora, lo que necesitas tres cuartos de litro cada vez miren miren aplicas aquí un poquito aquí a lo largo a lo largo eso es, quita las dedos van a venir con el marco criador que voy a traslarvar lo van a meter en medio, sacan este divisor, lo sacuden arriba del marco y listo eso es lo que van a hacer cuando venga, el que vaya a venir, eso es lo que va a hacer con prácticamente muy poco humo, este, ya está listo, ahora vamos a buscar larva un indicador, este es un indicador, que esta criadora no se ha traslarvado, y una vez que la traslarvas, la pones normal y le pones su hierba, son indicadores vamos muchachos a buscar la larva Felipe